Buenas tardes, para el ciclo Leyendo Poesía en Casa, dirigido por Ana María Mayor, aquí José Mucci, desde París, les leeré un poema extraído de fracaso, de Ediciones Circus, publicó recientemente. Cántico de la ignorancia. ¿Qué conocéis? ¿Enanas blancas y noches estelares? ¿Hormigas negras en laberintos lejanos? ¿Soles fríos mendigando monedas de fuego? Vuestra perdición, la manzana del conocimiento. ¿Quisisteis conocer todo? Carnavales galácticos, milongas celestiales, morada de los sueños. Mordé la hora, sandía de la ignorancia, pulpa incandescente, utopía decapitadas, verdugos sin dientes. Mordé la hora, bananas nucleares, pretóricas promesas, holocaustos repiten, masacres gigantescas. Descubrir nuestra ignorancia. ¿Qué encuentro improbable? ¿Qué posibilidad remota? Nos arrojó en este rincón de inmensidad ignota. Aquí estamos, criaturas engreídas, buscando sentidos, giramos, giramos, no cesamos de girar. Modestia. Ya descubrimos neuronas de la locura, cromosomas del insecto, robots seduciendo lunas. Modestia. ¿Conocemos acaso consistencia del tiempo, instantes mariposa, secretos del espacio? Abrir nuestra ignorancia. Decapar falsas evidencias, máscara de cartulina, barrices en oferta. Llegar al fondo del horror. Romper la boca del cocodrilo, que vomite siglos corruptos, efemos sacrificados, corderos desaparecidos. Excavar, 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 hasta el centro del centro, hasta las rosas encendidas, hasta el mal maquiador, preguntas candentes. Ellas se atreven, mirar verdad de cara a cara, pulverizar dogmas, arrancar cáscaras, abrir nuestra ignorancia. ¿Quién vive en la galaxia azul? ¿Cuántos gasmines contienen 70 años luz? ¿Cómo huelan las brujas? ¿Enterraron las escobas? ¿Viven entre las dunas? Atreverse, probar la manzana, morder la ignorancia, masticar hasta sentir vidas en las encías. Muchas gracias. Muchas gracias.